¡Hey! ¿Qué pasa mundo? Mi nombre es LuxAranche y muy bien sean bienvenidos a Pokémon Liquid Crystal, parte número 45. 45 Ava, entrega 45 Ava, ves que nos vemos la cara. 45, bueno nos vemos la cara, ¿qué escuchas míos? 45 Ava, ves que grabo en esta serie, 45 Ava, ves que pasan muchas cosas, son todo 45. 45, ¿y saben qué es 45? ¡45 es esta parte! Y con este entra un poco random. Vamos a empezar con lo nuestro, con lo mágico, con lo mítico, con Pokémon Liquid Crystal. Muy bien. Primero que nada, recordarles que si no están suscritos al canal, por favor suscríbanse, apoyen mucho al canal, eso ayudará mucho. Si les gusta el contenido, recuerden darle a la campanita para que les llegue una notificación cada vez que haya nuevo video. Muy bien. Vamos a dar una miradita al team, después de la última reconstrucción de equipo que tuve que hacer. Porque unas basuras me derrotaron, la verdad que hay en cuenta, hay 4 chicas y 2 chicos, es raro. Vamos a empezar Queen, nivel 60. Con Puño Treno, Puño Juego, Arovaliente, Vuelo. Con movimiento, con el Comillo Dragón. Fang, sigue siendo el MVP. Con Redshard, obviamente. Con Torrente, Cascada, Astradragón, Tritura, Puño Hielo. Con Flower, Devil Awesome, con Clorofila. Con Ojo Aguera, Tóxico, El Chica, Drenado y Danza Caos. Rusa, Rosa, con la Cadabra, la nueva a entrenar. No he podido conseguir a la Kazan, porque necesitamos ir al Monte Moon, al Monte Luna, para poder conseguir la piedra que necesitaremos. Pero pues por el momento lo que tenemos, tenemos con sincronización, 49 ataques, 51 defensa, ataques especiales, 161 defensa, 104 y 148 de velocidad. Del movimiento de la Twisted Spoon, que es la cuchara que potencia los movimientos psíquicos. Venía con ella, me sorprendió, venía con ella. Con 5 rayos, psíquico, reflejo y capa mágica. Son los mejores ataques que les pude enseñar. Y tenemos el Sudobudo 3, con, bueno, mi carbón se lo cambio ahorita, tal vez por Wanda Focus. Con 124 de ataque, 140 de defensa, 38 de ataque especial, 76 de defensa especial y velocidad 53. Con Rockhead, que previene el raño por Recoil, o sea, como doble filo, movimientos de ese típico, como Brave Bear, doble filo, todo ese tipo de movimientos. Con avalanche, puño, trono y doble filo, obviamente con una habilidad así como no voy a utilizar doble filo. Y patada baja, es lo mejor que pudimos enseñarle. Y bueno, hay Jay, que Jay es el Grand Shiny, que no vamos a utilizar simplemente para Surf, con mucho ataque. Wow, y ataque especial. Así que es un atacante físico, Mordisco, Fury of the Gun, Surf y Ciclón. Pero tras, tras casi valer verga, porque eso fue lo que pasó con los developers, Seiku y el otro mío. En este capítulo nos vamos a dirigir, como no, como no, como no, hacia Ciudad Celeste. Honestamente no, creo que hay un par de cosas que hacer antes de llegar a Ciudad Celeste. Así que es lo que vamos a hacer. Bueno, o en Ciudad Celeste. En Ruta 5, ya saben, Ruta 5, Nuevo Encounter. Vamos a hablar contigo, Calvita. El Camisus se haya solucionado. Vamos a solucionar ese problema de la central eléctrica. Aquí, si a mal no recuerdo, esto era una defianza Pokémon. Estoy toda solita, no me quieren ni mis plantitas. Ay, ven y te hago compañía en mi camita calientita. Ven, ven, ven. Ven que Gold, o yo, Oro. Estoy muy bueno. Sí, chiquita. Dale, no te va a pasar nada. Justamente me acuerdo de dos temas que quería hablar antes que eso, Ruta 5. Ya saben, Ruta 5, Nuevo Encounter. Que no va a ser Meowth. ¿Qué era lo que es Gold? ¿Gold y cómo se va transformando Gold a través de la historia Odish? Escojo capturar a Odish. ¿Por qué no? Con mis 57 Superbolas. Escojo capturarlo por ruta, ruta nueva. El nuevo Pokémon. Podemos escoger entre capturar a Odish o esperar un nuevo Pokémon y la verdad no hay muchos Pokémon que buenos y que valgan la pena. Vamos a ponerle el copete. Bueno, el copete no va para el rip. Lo que es Gold a través de la historia de Gold. Gold somos nosotros. El nombre original del personaje se llama Gold. Y como ya había dicho en el capítulo anterior, se llama Gold. Y esta es la historia de cómo Gold se vuelve el entrenador más fuerte de la región, incluso después de derrotar a Red. Pero lo que nadie sabe es que la idea, o según como yo lo veo, llegamos a la ciudad celeste, es que Gold es consumido por su poder y su ambición a través del tiempo, ¿no? Vencer a todos los entrenadores en el Cabo Celeste. Y siempre conmigo. Es la única manera de... Ok, aquí hay Ultra Balls. Thank you. Voy a llevar 48. Es la única manera... Es la única manera... Es la única manera... Encuentro que la ambición de Gold lo lleva a derrotar a Red, siendo el entrenador incluso más fuerte entre Yotu y Kanto. Como lo es, Gold, porque lo es... Está bloqueado. Esta es la tienda de bicis, ¿no? La tienda de bicis se trasladó a Ciudad Trigal en Yotu. Ah, ok. Eso tiene tanto sentido. Antes de pelear, quería darles... Antes de pelear, antes de hablar. Quería darles eso. Ese síntoma de información que es... 340 y... 340 y... Entre Yotu y poco tiempo realmente yo te he accesible con él. Eh... Una batalla que he criado, aunque sean maderes, que han venido recién atrapados. Eso es por gustos. Gold. 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 Su ambición, su ganas de poder, es lo que yo siento que lo lleva a ser el mejor entrenador. Incluso mejor que Red, porque sabemos que en la historia principal, Gold le gana a Red. Gold le gana a Red. Red es humillado por Gold. Después de haber perdido en la lucha en el monte Moon, nosotros estamos replicando esta historia de Gold. Es lo que quería hacer, un punto de parte en eso. Bueno, vamos a empezar a hablar. La central de Kanto, en la ruta 9, siguiendo la carretera de la esta. Aquí creo que hubo un accidente allí en la ruta 9, ok. Y el logro y yo hacemos una combinación, sin tu confusión. ¿Logro? Estúpida. Vamos a ir aquí al lado. Y aparte, para conseguir a la caza, necesitamos ir al monte Moon, en una parte donde conseguiremos la piedra que necesitamos, la piedra lunar que también necesitamos para Gengar. Así que tenemos que esperar un poco, o si no, con Claferis el 8% de probabilidad de encontrarlo y los Claferis los conseguimos anyway en la monte Moon. Un buen lugar para las citas. Me encantan las chicas. Bueno, no saliste gay. Y hacer de la policía de Ciudad Celeste. Esto es la manera... He oído que hay un personaje sospechoso mirando por aquí. No voy a tolerar si es un ladrón. Nos retuvieron antes... Ok, nos retuvieron antes. Estos son los que sufrieron hace 3 años de eso. No quiero pelear, no quiero luchar lloviendo, ¿sabes? ¡Uy! ¡Piedras! 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 ¡Puta madre! ¡Piedra agua! ¡Qué asco! Es una basura, VICE. Hay una que tiene un poderoso Pokémon en su interior. ¿Será Mew? ¿Será Mewtwo? ¿Quién sabe? Cabo Celeste. Creo que no hemos entrado al gimnasio. Quiero corroborar que no haya nadie en el gimnasio. Efectivamente, estamos siguiendo aquí la historia tradicional del juego. La historia donde tienes que hacer todo el puente. Pepepita. Y demás. Vamos a poner... Rusa. Es nivel 60 porque obviamente es el cambio de Jinx. Vamos a poner a Flower. Adelante. Puede ser una opción. Aunque que llueva no nos servía mucho, honestamente. A nosotros. Inclusive es mejor el día soleado, ¿sabes? Pero aquí no cuenta el campo como día soleado. Cabo Celeste. ¡Oh my fucking God! ¿Otra vez tú? ¿Aún sigues husmeando por la región de Canto? Pensaba que alguien tan fuerte ya habría acabado con todos los líderes de Canto. Yo también. Los he estado retando. Creo que ya estoy preparado para... ¡Ponerle fin! ¡Ajá! ¡Esto! Ok. Versus Zen. Esta es como la cuarta... Creo que tenemos que tener más peleas con Zen que con cualquier otra. Tres Pokémon es Breloom. ¡Oh gosh! ¡Brelum, Breloom, 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 Breloom. No quiero pelear de este tipo bicho. Ok, danza espada. No me gusta esto. No me gusta para nada, pero debemos ser más rápidos que el Breloom, ¿sí? Ojalá lleguemos a tener nuestro Mega de la Kazam. Sería muy cool. Súper efectivo. Breloom, goodbye. Heracross. Debe tener Mega Cuerno. Es bicho. Heracross es bicho. De eso estoy seguro. No estoy seguro que es lucha, pero sí estoy seguro que es bicho. Me parece que es bicho lucha. No estoy seguro, pero es bicho. Heracross nivel 61. Ok, Mega Cuerno. Esto va a doler. No, no va a doler. ¡Ah, soy volador! Soy volador, así que no me hacen nada. Mega Cuerno habrá one-shoteado a nuestro querido cadabra, a Rusa. Heracross, súper efectivo. Goodbye. Lapras. Como tal, tenemos un ataque tipo trueno y obviamente sí tipo eléctrico. Podemos sacar a Free. Que tiene patada baja y Lapras es un Pokémon muy pesado y es hielo. Es que podemos, quizás lo one-shotemos. Y tenemos puño-trueno. Descanso y está full vida. Quizás lo one-shotemos. Quizás. Tiene Sturdy. De casualidad. Fue un crítico. Tiene que tener Sturdy o Banda Focus. Es imposible que haya quedado con uno de vida. Que haya quedado con uno de vida. O tiene Banda Focus. Debe tener Sturdy porque es imposible que haya quedado con uno de vida. Patada baja hace daño en cantidad del peso del objetivo. Ok, media vida. Tal vez sí haya quedado con uno de vida. Igual no es el ataque más fuerte. Ok, creo que Goodbye. Danosir tipo roca. Ok, media vida. Ok, el tipo tierra es el que debe contra el hielo. Ok, media vida. Houndoom. Siniestro. Siniestro fuego. Ok, esta no debe ser muy... Esa batalla no parece nada compleja. Houndoom debe tener Intimidate. Ah, no, ni siquiera. Cascada. Esta batalla con Zen está bastante easy. Como el capítulo pasado fue 40 minutos. Este capítulo va a ser más bien cortito. Vamos a tratar de hacer un par de cositas. Este capítulo debe ser algo corto. ¿Sabes? Súper efectivo. Goodbye. Porygon 2. Porygon 2. Ojalá no tenga Toru. Huge power. Ojalá nuestro querido Porygon 2 no se guste algo y no tenga un trueno. No creo que tenga trueno. Tiene recuperación. Podemos usar otro. Otro Danza Dragón. Y que no usa ningún ataque. Ningún movimiento que haga daño. Debe tener conversión. Ok, rayo de hielo. Porygon no es un Pokémon de mi agrado. Pero soy tipo Dragón. No es un Pokémon de mi agrado. Porygon. Pero tiene muy buena evolución. Tiene Porygon. Porygon 2. Porygon sí. Que son los que conozco. ¿Conocen si ya existen más Porygon? Conociendo a Game Freak. Umbreon. Umbreon lo podemos manchetear también. Su As. Su Ace. Nivel 62. Tiene buen equipo la verdad. Tiene un Umbreon. Nosotros teníamos un Jolteon. Pero murió. Goodbye. Nivel 63. Algo me dice que Fangs va a ser el único que logre llegar. Vamos a seguir. Es imposible. No he podido superarte. No. Y no lo vas a hacer, cabrón. Ah, te lo juro. La próxima vez que nos encontremos te voy a aplastarte más duro que nunca. No serás capaz de vencerme. Toma esta meo que permite bajo la... Ok, aquí conseguimos... Así que aquí conseguimos buceo. Pero hay una cantidad de sitios interesantes que hemos encontrado para bucear. Alrededor de ese lugar profundidad. Pero recuerda que necesitarás la medalla tierra antes de poder usarla. Espero que nuestra medalla... La medalla tierra. La medalla tierra no es la de Brock. Si ya mal no estoy. La medalla tierra es la de Brock. La medalla cascada es la de Sabrina. Y la medalla pantano es la de Sabrina. La medalla arcoíris es la de Erika. Y aquí debemos asumir... Ruta 24, ruta 24, nueva... Nueva ruta, nuevo... Counter. Ruta 25, nueva... Ruta nuevo en Counter. Ok, un Caterpie. No tenemos a Caterpie, ¿sabes? Let's go, buddy. Let's go, buddy, dije. Gracias, Caterpie. No lo teníamos. Vamos a ponerle... Bug. Es que es un bicho y no posiblemente nunca lo vayamos a usar. Pero son reglas, son reglas. No, en Cater conseguido. Se veía que... Aquí que habrá algo de casualidad. No. Está... Ok, un elixir. Pensé que en una de esas piedras iba a haber algún objeto. Muy bien. Vamos a continuar, vamos a proceder. Ahí está el joven Chano, como siempre, tragando... Verga, pero no es río. Si nos vences a los seis, te daremos un fabuloso premio. ¿Crees que tienes todo lo que necesitas? Pero esto se hacía en el momento en el puente, ¿no? Me dan una pepita. Cater. Cater, 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 Cater. No me gusta Cater. Uh, cuchillada. Uy, con danza espada. No me gusta, güey. Eso sí no me gustaba para nada. Si Cater me one-shoteaba. Soy la segunda, ahora se pondrá serio. Claro que sí, capa. Eres muy... Grility Puff. Y me paralizó. Wish. Vamos a usar danzacados. Solo dejamos que el veneno haga lo que mejor sabe hacer. Que es bajar lentamente. Y usó una super poción. ¿Está bugueado el Wish? El deseo está bugueado. Ok, crítico. Grambol. Grambol. Grambol es un Pokémon también pesadito. No, pero tiene Intimidate. Cuídate por sí. Nuestro primer Grambol que vemos. Vamos a usar doble filo. Ok. Cascada. Goodbye. Eres débil, eres débil, eres débil, mi amiguita. Eres muy débil. Aunque sigo hablando de los sprites que se les hacen que se les vea el culo a los entrenadores. Este juego está... Se supone que está basado para chicos. Pequeños, para infantes. Pero pues también. Estaba viendo justamente un... Orange Male. Estaba viendo justamente un video de los movimientos más incómodos del Pokémon que aparecen en los juegos. Es un poco complejo. Es un poco raro si me lo preguntas. Es un poco rarito. Bloqueo. Superpociones. ¿Por qué usan superpociones con Pokémon de nivel 57? Sigo diciendo que ese portazo me trae malos recuerdos. Recuerdo tanto cuando murieron mis Pokémon por eso. Vaporeon. Creo que es el primer Vaporeon que vemos, ¿sabes? Y quedó con una vida al puto Vaporeon. Moody Warrior. Agua lodosa. ¿Y fallamos? ¿En serio? Me voy a curar solo por el hecho... Ok. O le das o le das, carajo. Gracias. Gracias por subir el nivel 55, Flower. Y en Pokémon Sun y Moon. No he jugado Pokémon Sun y Pokémon Moon. Ni Pokémon Ultra Sun y Pokémon Ultra Moon. Soy la cuarta. ¿Cansado? No, ni cerca, Karin. Puedo dar toda la noche y todo el día, cabrón. Si quieres que te cojas durísimo. Chicalabra. Chicalala. No vale. Oh, God. Creo que eso no fue una muy buena idea. Vamos a dar a la rusa. Y se curó toda la vida con una superpoción. ¡Belosun! ¡Belosun, Belosun, Belosun! Que los ataques de tipo fuego sin el Charizard no son muy buenos. Que digamos, hoja mágica. Pichiotto. Tenemos puñotronos, ¿no? Goodbye. Ya hemos conseguido Pokémon por esta área. Vamos a dar quinto. ¡Yo soy el quinto! Voy a aplastarte. ¿Será? ¿Será que sí? ¿Será? Lo dudo mucho, pero... Ok. Niedokun. Niedokin. Golpe. Amnesia. Se curó. Cola veneno. Wow. Y tiene superpociones. Creo que en la versión original también ellos eran los únicos que llevan superpociones en el juego aquí. Yo soy la última, pero te lo diré. Soy fuerte. Vamos a ver, querida. Paras. Bueno. No sé qué pensar de eso. Parasect. Este Pokémon sí es un poquito más tanque. Pero igual de fácil. Y Paras. Nivel 58. ¿Tienen Everstone o tienen alguna mierda de esas? Danza Aragón. Wow. Danza Aragón. Ok. Oh my god. Pero necesitamos Danza Aragón sí o sí. No tenemos... El Zobudo tiene Puño Trueno. Así que quizás... Puño Trueno. Se le quite el Zobudo. Danza Aragón es un movimiento que definitivamente vale la pena tener. A nivel 61. Pero ya acabamos los entrenadores, ¿no? Hice lo mejor. No me arrepentiré. Ok. ¿Quieres piedras? No tengo nada que ver con esos entrenadores. Estaba esperando aquí para vencerte cuando estuvieras cansado. No creo que me ven... Porygon. Ni con un... Pues Porygon nivel 56 tampoco es gran mierda, ¿sabes? Good bye. ¿Qué? ¿No estabas cansado? Lo siento. No haré trampas nunca más. Es lo que dice, ¿no? Este árbol se puede cortar y lo vamos a cortar. A ver qué ítem nos espera al fondo. Vamos a borrar cascada por corte. Muy bien. Eso es lo que siempre hago. Y vamos a coger este ítem que es una proteína. No sé hasta qué punto haya sido bueno cambiar mi corte por algo, por una proteína. Pero como no quiero irme y dejar esto aquí como a mitad, vamos a acabar... Ah, buceo. Dive. Primer turno se sumerge. Segundo turno ataca. Creo que Garados puede aprender buceo. Sí, vamos a enseñarle buceo. Puede ser por ciclón. Igual este es como el esclavo de MT por el momento. Cascada tiene el mismo potencial, pero solo es un turno, ¿sabes? Es mejor. Es un turno. No tienes que gastar dos turnos. No hacer lo mismo. Ok, un trainer. Un trainer ice. Creo que es el que me da el premio. Has realizado una batalla más desesperada, pero has ganado el premio. Sí, sigue siendo lo mismo que siempre. Una pepita. Después de esas batallas yo también quiero probar. Echemos un combate. Los trainer ice. Los trainer ice son siempre más complejos. O los entrenadores guay en español. Rhymehorn. Ok, Cascada. Goodbye. Wartortle. Wartortle. La danza dragón es lo que nos... Nos boostea. Charmeleon. ¿Ustedes tienen esos pokémones? Deberían tener ya pokémones evolucionados. Así le dan inclusive un poco más de dificultad. ¡Wow! ¡Qué gran batalla! Tus pokémones son excepcionales. Aquí llegamos a la casa de Bill de Cabo Celeste. ¿Conoces a Bill? Es mi nieto. Él está en Yoto. Está haciendo algo con los PCs. Por eso yo cuido su casa. He abierto un negocio. Los entrenadores pueden ir por la parte trasera de la casa y cavar para conseguir MTs. Ahora mismo el juego está cerrado, pero vuelve el miércoles. ¡Ey! No puedes entrar el miércoles. ¿El miércoles? Ok. Volveremos para ver qué pasa. Aquí no encontramos a Misty y a su novio. No, no encontramos a Misty ni a su novio. Pero hemos acabado. Pero en el siguiente capítulo definitivamente vamos a ir a buscar a Misty y buscar cosas nuevas. Eso si no, aquí vamos a encontrar tal vez. No, no lo vamos a encontrar. Vamos a empezar a hacer búsquedas. ¿Por qué no quiero dejar este capítulo más largo? 24 minutos está perfecto. Y empezó a llover. ¡Wow! El miércoles tenemos que ir a buscar MTs con excavar. Así que vamos a hacer ese evento próximamente. Así que nada, muchas gracias por venir. Yo fui Lux Orange. Nos vemos en el siguiente capítulo. Les deseo paz y ánimo. No! 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 No!